Hola traders, hoy vamos a ver si debes buscar un psicólogo, un coach, un mentor para mejorar como trader. Quédate hasta el final. Y vete ahora mismo a nuestro Telegram, Sistemas de Trading. ¿Por qué? Porque allí daremos información muy especial. El tema de hoy es un tema bastante interesante y espero que te veas el vídeo entero hasta el final porque vamos a ver en qué casos y en qué casos no sería interesante buscar un psicólogo o un coach o un mentor. En primer lugar, tenemos que diferenciar entre estas tres profesiones ya que son objetivos diferentes lo que lograríamos con un psicólogo, con un coach y un mentor y vamos a hablar un poquito en detalle sobre este tema. El primer paso es que si te has planteado esto, si en algún momento de tu trayectoria como trader te has planteado esto, es una muy buena noticia porque ya has dado el primer paso en la autoconciencia. O sea, ya te has dado cuenta que no eres Superman, que no eres capaz de lograr todo solo y que necesitas quizás algún apoyo externo para mejorar en tu carrera como trader. Por lo tanto, es muy buen indicador que te hagas este tipo de... te plantees este tipo de cuestiones y que te plantees buscar a una persona externa, ya sea psicólogo, mentor o coach, para ayudarte con tu trading personal, con tu forma de encarar los problemas que te puedan surgir en el trading. Entonces, esto quiere decir que ya has admitido que hay áreas que se te dificultan, ¿vale? Generalmente, por ejemplo, para buscar un psicólogo, estamos hablando de problemas emocionales. Generalmente son áreas emocionales que por mucho que le damos vuelta a la cabeza no somos capaces de salir del bucle solos. Entonces, es bueno que una persona externa te confronte respecto a tus problemas, tus miedos, tus emociones negativas, tus emociones positivas también, y que te ayude a salir del bucle, básicamente, ¿no? El coaching es muy diferente a la psicología, ¿no? El coaching es realmente alguien que no te ayuda con el área emocional, aunque podría, sino una persona que te ayuda, como un entrenador, a perseguir objetivos concretos. Pueden ser objetivos emocionales, pero generalmente no lo son. Son objetivos profesionales, ¿no? Alcanzar cierta cota de rentabilidad, o cierto número de sistemas desarrollados, o cierta estabilidad en tu trading, diferentes objetivos que tienes que definir, obviamente, ¿no? Entonces, es muy importante, antes de buscar al coach, definir cuál es el objetivo que quieres lograr, cuál es el objetivo que se te está dificultando. Tiene que ver con hábitos, tiene que ver con rutinas, tiene que ver con formas de hacer las cosas, ¿vale? Entonces, tienes que ver a esta gente externa que te va a ayudar como palancas que te ayudarán a lograr estos objetivos, ¿vale? Palancas externas, ¿vale? Suscríbete y activa la campanita. Ese es el primer objetivo a la hora de buscar un coach, que es muy, muy diferente a la hora de buscar un psicólogo o una persona que te ayude en el área emocional. Y a través de estos coaches, pues, lograr el objetivo con mayor facilidad, ¿vale? O si no lo has logrado hasta la fecha, pues, es por algo, ¿no? Entonces, igual estás atascado. El coach se puede desatascar tanto emocionalmente como en la consecución de objetivos, ¿vale? Es un proceso mucho más rápido el coaching que la psicología. Son procesos más rápidos, son procesos de pocas sesiones y hoy está muy de moda porque lo queremos todo rápido, bonito y barato. Así que el coaching es muy recomendable también. Es muy diferente a la psicología, eso sí hay que dejarlo claro. Y el mentoring, que es la tercera cosa que podrías buscar, es alguien que ya ha transitado por la zona profesional por la que tú quieres ir. Yo lo llamo un Sherpa, ¿no? Básicamente alguien que ya conoce esas montañas que tú quieres subir, ¿no? Y es una persona que te puede ayudar porque ya ha pasado por ahí, ¿vale? Es muy, muy diferente a un mentor, ¿vale? Que igual no te hace coaching, o igual sí, o igual no te ayuda en el plano psicológico, o igual sí, que un coach y un psicólogo, ¿vale? Son cosas completamente diferentes, pero bueno, serían las tres posibles ayudas que podrías buscar en esto del trading, ¿vale? Y igual si es trading manual o trading algorítmico, puedes precisar un mentor tanto para el trading manual como para el algorítmico, un coach para ambas áreas, como un psicólogo en ambas áreas vas a tener que trabajar temas emocionales sí o sí, ¿vale? Y puedes llegar incluso a necesitar las tres cosas, esto es interesante, ¿vale? Puede ayudarte un coach en áreas técnicas, perfectamente, ya que es una persona más orientada hacia los objetivos, ¿tiene que saber un coach de trading? No necesariamente, tiene que ser un buen profesional del coaching, ¿vale? Pero si tienes áreas técnicas con dificultades, ¿vale? Por ejemplo, si tienes dificultad informática, o tienes problemas con si quieres programar y no lo logras, ahí un coach es muy, muy recomendable, ¿vale? Porque son temas técnicos en los cuales estás teniendo problemas y tiene una componenda quizás emocional, pero no sea solo exclusivamente emocional, sino es una cuestión técnica y ahí un coach te puede ayudar muchísimo. Respecto a problemas emocionales de dinero, pérdidas en el trading, drawdown, rachas, ¿puede ser mejor un psicólogo que un coach? Pues depende, depende del enfoque del coach en concreto y depende del enfoque del psicólogo en concreto. Yo hoy no buscaría necesariamente un psicólogo porque sí o no estaría en contra de buscar un coach si tenemos problemas emocionales respecto a mal trading, digamos, a mala gestión del riesgo, que no somos capaces de superar por nosotros mismos. No necesariamente tenemos que buscar un psicólogo, ¿vale? Eso es lo que te quería decir, que un coach puede funcionar perfectamente. O un buen mentor que haya superado estas cosas también podría servir para superar este tipo de problemas. Y un mentor ya es más específicamente para aprender una metodología muy concreta, ¿no? Es algo que hace de una forma muy particular a esa persona, que esa persona ha desarrollado una forma muy concreta de hacer las cosas y ahí sí que habría que buscar un mentor. De todas formas, si nos quieres conocer como mentores, vete ahora mismo a la Masterclass. Es la forma mejor de conocer el tipo de mentoring que hacemos, ¿vale? Es un mentoring muy concreto, muy acelerado, que te va a ayudar a lograr tus objetivos y conocer el trading logarítmico en profundidad. Así que vete ahora mismo a la Masterclass. Y ahora, ¡suscríbete! Bien, y dicho esto, vamos a ver un poquito cuáles serían los elementos clave de cada uno de estos tres profesionales que tendríamos que perseguir sí o sí, ¿vale? Yo creo que para buscar un buen psicólogo tenemos que tener en cuenta una serie de cosas. Lo digo porque yo he recibido servicios de los tres tipos, he tenido mentores, he tenido psicólogos apoyándome en ciertas etapas de mi vida profesional como trader y también coaches, ¿vale? Entonces, conozco bastante el tema y cuando me quedo atascado, pues tiro de agenda, llamo al coach o al psicólogo y desatasco, ¿vale? Aún hoy, obviamente, hay cosas que ya he superado, ¿vale? Con respecto, por ejemplo, a la gestión del riesgo, no tengo ninguna duda, la tuve en su día, hace ya muchísimos años, ahora no es el caso, pero respecto a otras áreas profesionales donde quiero avanzar más rápido, pues siempre está muy bien tener la ayuda de un coach. Pero bueno, ahora vamos a hablar de cómo buscaríamos un buen psicólogo, ¿vale? Lo primero es que tenemos que aislar el problema en concreto. ¿Qué problema emocional o qué tipo de anclaje tenemos? ¿Qué tipo de problema queremos superar con ese psicólogo? No deberíamos sentir culpa excesiva porque esto, desde luego, no ayuda en nada, ni deberíamos minusvalorarlos, ni sentirnos inferiores, ni superiores, al contrario. Hay que considerar que eres muy valiente si te estás planteando contactar con un psicólogo, puesto que eso indica que te has dado cuenta que necesitas ayuda externa. Y eso es una muestra de valentía, no de cobardía, ¿vale? Es muy, muy importante que lo veas de esta manera. Es muy, muy importante que encuentres a alguien que tenga buena escucha, ¿vale? Que te sientas verdaderamente escuchado. Lamentablemente, en el mundo de hoy hay mucho narcisismo, incluso en el mundo del coaching y de la psicología, y hay muchos psicólogos y coaches que les gusta escucharse a sí mismos y no escuchar tanto al cliente. Yo, en ese caso, te diría prueba, mira a ver si hay buena escucha, y si realmente no te sientes escuchado hasta el final, en varias sesiones, es que igual no hay la escucha necesaria que estás buscando. Es muy, muy importante que te sientas muy escuchado, ¿vale? O escuchada, ¿vale? Hola, hola, mira el botoncito, botoncito, suscríbete, suscríbete. Siguiente punto, que haya suficiente buena química. No tenéis que ser los mejores amigos del mundo mundial, pero tiene que haber suficiente buena química, suficiente vínculo emocional entre ti y el psicólogo, o la psicóloga, para que esto funcione, ¿vale? Otro tema que yo considero muy importante, que esté disponible, ¿vale? Hay psicólogos que tienen una agenda horrible, que parece que tienes que pedir cita con el papa, ¿vale? Que te agendan para dentro de un año, para dentro de un mes, no sirve, no sirve. Si ese profesional no está disponible para ti en el momento que tú lo necesitas, con cierta flexibilidad, ese profesional no sirve, ¿vale? Por mucho que tenga buena escucha, si no está disponible, no sirve. ¿Dónde lo buscamos? Bueno, mira, desde YouTube, buscar diferentes profesionales, Google, fíjate por las primeras impresiones que obtienes de esta persona, es realmente lo que está contando, está en la línea de lo que tú buscas, y luego prueba error. Si no te funciona el primer psicólogo o psicóloga, pues prueba otro. No pasa absolutamente nada, lo más importante es empezar este proceso de autoconocimiento, respecto al trading, este proceso de mejora, y si el primer psicólogo no te funciona, pues al segundo no pasa nada. ¿Qué técnicas destacaría? A mí me ha funcionado muy bien la PNL, Programación Neolingüística. Es una técnica desarrollada por Richard Bandler, que es una técnica rápida. Hay psicólogos o coaches de PNL que no me han gustado nada, también tengo que decírtelo, y hay algunos que han estado bastante bien. Y bueno, es prueba error, ¿no? Tienes que probar la técnica que mejor te funciona, pregunta qué técnica está aplicando a ese psicólogo, ¿vale? O psicóloga, y en función de eso, pues prueba diferentes cosas, prueba diferentes técnicas. A mí dentro de la psicología me gusta más la psicología positiva, que está más cercana al desarrollo personal, es una psicología más, digamos, más sana, que igual el conductismo, otro tipo de áreas de la psicología que me gustan menos. En el mundo de hoy, la psicología ha evolucionado muchísimo de lo que era hace 20, 30 años, y bueno, tampoco hacen falta 100.000 sesiones para manejar un tema. Así que, bueno, tira para adelante en la búsqueda de psicólogo o psicóloga, seguro que vas a encontrar lo que necesitas, si estás dispuesto a hacer prueba error, a probar una serie de sesiones, y ver estos puntos clave que te he dicho, que son la escucha, que esté disponible, y que haya un mínimo de química con este psicólogo. Vale, para buscar un buen coach, para buscar un buen coach, ¿cuáles serían los elementos clave? Como traders, vale, tienes una persona que realmente te motive, que te incite, ya puede ser con la de zanahoria o el palo, da igual cómo lo haga, pero te tiene que funcionar a ti que esa persona te incite, te motive a tomar pasos. Tiene que tener psicología humana, conocimiento de psicología humana para llevarte a su terreno, para que tú realmente estés en el terreno del coach, ¿vale? que le sigas el juego, porque es que si no, no va a funcionar el coaching. No debería mezclar temas personales, yo sé que esto es un poco difícil, puesto que muchas veces los coaches sacan temas personales, cuanto menos temas personales saque mejor, no tiene que ser necesariamente un coach que haga trading, podría funcionar o no, porque te puede meter sus creencias limitantes, ¿vale? Y lo más importante es que te desatasque en la consecución de tus objetivos, que realmente sirva cuando tengas sesiones con esta persona, que tú sientas que te ha desatascado, que sigues avanzando hacia tus objetivos de forma proactiva, ¿vale? Ya lo hemos dicho respecto a psicólogos también, que esté disponible, que tenga buena escucha, si tiene una agenda horrible, no, ¿vale? Una cosa es que se vaya de veraneo, obviamente, pero si tiene la agenda siempre mal y siempre te está agendando de aquí a que tú quieres resolver un problema ahora y te da cita para dentro de 15 días, no funciona. Eso te lo digo ya. ¡Suscríbete en el cuadrito! ¿Dónde los puedes buscar? Pues mira, a mí me ha funcionado incluso buscarlos en las asociaciones de coaches, ¿vale? Hay muchas asociaciones de coaching en España y en Latinoamérica. Puedes buscar cierto tipo de coaching, coaching ontológico, hay muchos tipos de coaching, ¿vale? Y puedes probar diferentes técnicas, hablarlo con el coach, oye, ¿tú cómo funcionas? ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos en las sesiones? ¿Hacia dónde las orientaríamos respecto a mi propio trading? ¿Cómo puedo avanzar más rápido contigo, con tu ayuda y que te diga claramente las técnicas que usa? Bien, ya vamos a lo último que es cómo buscar un buen mentor, ¿vale? Un buen mentor tiene que ser alguien, ya lo dijimos, alguien que ha recorrido el camino, tiene que haber pruebas de que haya transitado ese camino previamente o tiene que ser obvio en las redes sociales que esa persona realmente ya ha recorrido cierto camino, tienes que tener un mínimo de química, tampoco ser súper amiguete del mentor, ¿vale? O la mentora, pero tener cierta química que te guste su forma de expresarse, su forma de comunicar, ya que si vas a ir con un mentor que tienes muchas dudas en lo personal por la forma de ser de este mentor, no le vas a sacar todo el jugo y vas a estar con la mosca detrás de la oreja de si ese mentor te está diciendo las cosas por una cosa o otra, eso no va a funcionar, ¿vale? Un mínimo de química, tiene que ser mucho más rápido el avance con el mentor que sin el mentor, esto lo tienes que ver en el material gratuito, si con el conocimiento de esta persona ves que avanzas mucho más rápido, por cierto, si nos quieres conocer como mentores, estamos aquí abajo, vete a la masterclass ahora mismo, solicita acceso, es un procedimiento, tienes que seguir los pasos que te diga mi equipo y probablemente igual nos veamos del otro lado y veremos si somos los mentores correctos para ti o no, ¿vale? Y ya te digo que tiene que ser mucho más rápido con el mentor que solos y la relación coste-beneficio, lo que puedas invertir con ese mentor tiene que estar muy claro a tu favor, ¿vale? Que aprendas mucho más rápido, que te apalangues muchísimo más rápido con el conocimiento del mentor y además que lo pases bien con este mentor, que tengas un recorrido agradable en el aprendizaje con este mentor, con la forma de aprender, que sea no necesariamente un recorrido fácil porque igual dependiendo de la forma que el mentor exija más o menos puede ser más fácil o más difícil, pero que tú te lo pases bien en un gran número de horas, que sea agradable el recorrido con ese mentor por lo menos por lo menos en la mayoría de las sesiones y que logres tus objetivos más rápido. Así que, si quieres conocernos como mentores, vete ahora mismo a la Masterclass. Espero que te haya gustado este video y dime, ¿estás buscando mentor, coach o psicólogo? ¿Lo has buscado en el pasado? Ponme aquí abajo. ¿Cuál ha sido tu experiencia en esta búsqueda? ¿Crees que es lógico hacer este tipo de búsquedas? ¿Crees que te puede ser un apoyo externo bueno para ti? ¿O no? Pónmelo aquí abajo. Mi nombre es Pablo Ortiz y nos vemos en los siguientes videos. Y recuerda, apúntate a Telegram, Sistemas de Trading, allí te veo. Y ahora, suscríbete. Y ya una vez suscrito, lo siguiente es más videos. Nos vemos en el próximo video.